¿Ella es mi mujer o eres la loca que vive en ese hueco? Vamos a empezar con el espectáculo en tres, al estilo de Estes Guerra, ya? Suelta lo de Estes Guerra, vamos, ahí está. Buenas noches. Bienvenidos al programa E.E.G. El Origen. Hoy es un programa espectacular México con Parinacocha. Si oía, más de cuatro guerreros en escena. Guerra de Tik Toker aquí, en E.E.G. El Origen. Y la música suena. Nuestro primer participante dice así en 3, 2, 1, ¡vamos! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡El siguiente participante, señoras y señales! ¡Esto, esto, esto! Ya, pecaos, el siguiente participante eres tú. Ya, vamos, te toca a ti. Sí, sí, vamos. Claro, hace rato estás con el micro también, que la gente te conozca a ti y a nosotros no, pero... ¡Vamos! ¡No! Claro, o sea, tú tienes que bailar. ¿Ya? Hace rato te escucho, carajo, que dicen que allá la gente obliga a pagar. Y tú allá trabajabas, pey, allá obligabas. ¡Sí, pero no! ¡Pero no, qué coche! ¡Miércoles! ¡Oh, yo te voy! ¡Me obligo! ¿Por qué voy a obligar? ¡Eso es bueno! ¡No obligues! ¡Nunca obligues! ¡Porque si la gente entiende, paga! ¡Y si no tiene, se entiende! ¡Y cuando hay, hay! ¡Cuando no hay, no hay! ¡Conformate con lo que necesito de dar! ¡No hay! ¡O sea, no hay! ¡Ay! ¡Señor, regálale a los muertes los aplausitos, pey! ¡Estamos hablando de hambre, te lo juro! ¡Ya! ¡Oye! ¡Ponme el tenita de él! ¡Joder! ¡Ponme el tenita, pey, DJ! ¡Ponme el tenita, pey! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Él va a trabajar! ¡Él va a trabajar gratis, amiguito! ¡Yo no! ¡Yo sí te voy a cobrar! ¡Ya! ¿Cómo que por qué, señora? ¡No, pey! ¿Cómo que por qué? ¡Usted c***uda que tiene! ¡Ah! ¡No, no! ¡Tampoco vas a venir acá! ¿Qué? ¡A ponerte así en ese plan, ah! ¡C***uda! ¡Toma tu beso! ¡Muévete, muévete! ¡Listo! ¡Muévete! ¡Ahora sí! ¡Vamos con el tiktokero! ¡Tres, dos, uno! ¡Sácate la casaca hace rato, pey! ¡Ese es lo malo cuando solamente Ponce te da una sola casaca, te lo juro! Todo el año vienes con esa casaca enfermo y amenazas todavía con venir el próximo año con eso. ¡Oh, esta casaca es nueva, malo! ¡Tiene dos años, mamá! Ya ves, cuando tengan hijos así malos de bebito, de verdad. Sí, sí. De grande ya sufren esta zoncena. ¡Ahí está mi casa! ¡Él! ¡Él, fabuloso! ¿Cómo está mi casita? ¿Cómo está mi tío Cotito, carajo? ¡Gran artista, caramba! Ahí está mi tío Cotito, chévere. ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Vamos a hacerlo! ¡A la cuenta de tres! ¡Oh, no! ¡Me estoy escuchando! ¡No! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cuánto! Dime. ¿Cuando hay, hay? ¿Cuando no hay? ¡Cuándo hay? ¡Cuándo hay! ¡Cuándo hay! ¡Cuándo no hay? ¡No! ¡No hay! ¡Una aplausita para el gran maestro Cotito, señores! ¡Años y años en la televisión trabajó en Frecuencia Latina junto a mi padre! ¡Frecuencia Latina en ese tiempo que el canal decía, ¡Frecuencia Latina que va para arriba! ¡De arriba lo soltaron y han caído como cojudo, Sancho Buca! ¡Oh, mentira, es una bromita! ¡Ese mi tío Cotito no me falta suspender porque estoy acá, ¿no? No me vayas a c***r, te lo ruego, por favor Ay, Karenita Vamos con las temitas 3, 2, 1 Vamos, 3, 2, 1, suéltalo, señor DJ Venga, 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 venga Venga, 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 venga Sáquate también esa chompa Seguro estás con ese polo negro, causa Que te regalé, carajo, para Cuando estaban de verano A ver, a ver, ¿qué polo tienes abajo? A ver, quítate ese polo Que te regalé la vida, a ver, quítate Hoy, todavía sí Hoy, tú le ganaste esa al figura, te lo juro Por mi madre, le ganaste esa al soli Ya, vamos, ahora sí Señores, a la cuenta de 3, 2, 1 Listo, suena de la siguiente manera Suelta Te he dicho que bailes, no que pidas aplausos Baila, ya Pero esa es mi manera de bailar Déjame que yo sé en qué momento voy a hacer el TikTok Enfermo Hay que animar a la gente Pero si la gente no se anima con las palmas Ahí es la bolsita, ahí es la mochileta Tenemos guanita para bloquearlos, pe Claro, pe causa Ya, vamos 3, 2, 1 Suéltalo, señor DJ Por qué miércoles te toca Hace santo domingo acá, famoso Joder Pidita, pon el chuki Él baila el chuki, nada más Vamos El chuki, el chuki No, está bien La actitud la tienen, la actitud la tienen Pero necesita la fuerza Vamos con la fuerza Vamos 3, 2, 1 Suelta la 10 Jugaremos Mueve Esa Los sueños que la mata Ahí estoy, ahí estoy Ahí estoy, ahí estoy Ajo, estoy chuki Ah, no Esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Esa es la cosa Ya quiere mierda le vas a bailar tú Tienes que bailar con él Es que estoy gritando Bede, que lo suspendieron Se ha vuelto así Vamos 3, 2, 1 Suelta la 10 Vamos Vamos compañero Mueve Los sueños que la mata Epa La actitud y la fuerza la tienen Pero necesitamos sensualidad Ahí voy a entrar yo Jugaremos Mueve Los sueños que la mata Ahí estoy, ahí estoy Ajo, estoy chuki Mucha delicia No hayquis Que no hayas Que no hayas ¿Qué nosnató ? ¿Qué te 동ay Ahí estoy 1, 2 ¡Vamos Te con dos Yo Los sueños que la mitad schist wären Víos ¡Vamos Tengo incentivar Con ¡Gracias! 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 ¡Huele! ¡Gracias! Y soy majestica de tanto sabor ¡Me quemo, me quemo! ¡Ahí está! ¡Jalera, sí, señores! ¡Ahí está! ¡Pero no hay poquito de cuarto! ¡Eso! ¡Vamos a la ventana de los señores! ¡Aquí! ¡Ahí está! ¡Presentamos! ¡Ahora está! ¡Vamos a hacer los modelos, ya! ¡Presentamos ahora a esos modelitos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ponte los taquitos! ¡Ponte los taquitos de frente, ya! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Los tacos! ¡Señores! ¡Todos con la palma también! ¡Todos aplauditos, señores! ¡Eso! ¡Ahí está, ya! ¡Te ponen los taquitos, ya! ¡Señorcito! ¡Eso! ¡Ay, ay! Amigo, al final no vas a brindar un paguito ¡Tanquilo, calmado! ¡Simulacro es! Sí, sí, porque el quemero ya está con un pie abajo, ya ¡Lucho, Lucho! ¡Si cobra! ¿Qué pasó? ¡Jala mi pie! ¡Jala mi pie! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer! Señores, yo quiero preguntar algo, rapidito nada más ¿Qué es lo que quieren ver ustedes? ¿Baile o imitación a la mujer? En pocas palabras, ni con nada Ya ustedes ya conocen, amiguito Al maricón se le reconoce rápidamente Acá, en este público Hay tres maricones Te lo juro que hay tres maricones ¿Saben por qué? Mira, yo lo voy a descubrir Porque dice que científicamente está comprobado Que un hombre no puede mirar a otro hombre Porque si ese hombre se ríe Es un pico ¿No me crees? Observa Mira Va un pico Mira Si ese hombre se ríe Es un pico Mira ¿Ves? Van dos picoes Mira Si ese hombre se ríe Es un pico Ok, mira Observa Mira Mira, mira Otro pico Si ese hombre se ríe Es así Pico Observa Mira También hay maricones serios Ay, mi casa Bien, Giovanna Listo Ahora sí Ya, lo vamos a hacer A la cuenta de tres Señores A ver Listo, vamos Señores Yo quiero preguntar A ver A la cuenta de tres Dos, uno ¿Una huella para los bailes? ¡Una huella para la maricona! ¡Una huella! ¡Oh, Dios mío! ¡Silencio, hijitos! Pero a la gente Hay que darle lo que la gente pide Si piden a su maricón Van a tener a su maricón Y al final ¡Ah! Chamo, yo te quiero preguntar algo Sin faltar del respeto, mi hermano Siempre me gusta Cuando yo veo venezolano Me gusta entablar amistad Conversación Porque ustedes Déjame decirte Que el 90% de venezolanos Tienen estudios superiores Y eso es bueno Te lo juro Amiguitos ¿Saben qué no ganan los venezolanos? En eso Todos son prácticamente profesionales Amigo Capaz el amiguito Que le esté jugando una bromita Puede ser un estudiante Un abogado Un arquitecto Hasta un policía Y allá le llaman el PTJ Mi hermano ¿Cuál era tu profesión Allá en Venezuela? ¿Tu profesión en Venezuela? Mira Licenciado en administración De aduana Déjate Deces, amigo De acá en el Perú ¿A qué te estás dedicando? A venezolana Qué bacán ¿Te das cuenta? Qué bacán Eso es la sinceridad Eso es lo que me gusta De ellos, oye ¿Ya? Ahora sí, señores Vamos a elegir solamente Con los aplausitos Al bolconcito ¿Ya? El que tenga más aplausos Lo hace Caballito, empezamos ¿Ya? Vamos, tú primero Vamos, tres, dos, uno Ponme la musiquita rapidito Tres, dos, uno Suéltalo, señor DJ ¿Cuál es tu música nomás? Un modelaje Suéltalo, señor DJ Ya le iba a grabar, pero Ya le iba a grabar, pero ¿Qué mal está? Y ella me dijo que no Que no está Vamos a presentar a los primeros modelos Ya lo que quiere es que la toma Tocá 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 Escúchame, no, no, no Nunca he visto Un ratito, un ratito, un ratito Cosa Desentatado No, modela como una mujer No, pecaosa No, no, no Señores, ¿está modelando como mujer? No, no, está modelando como mujer En pocas palabras, causa Tú sabes que cada hombre Tiene un 30% de hormonas femeninas En pocas palabras, saca el pico Saca el pico Ya Saca el pico, picholo Saca, saca el pico Ya ¿Qué estás haciendo, hijo enfermo? ¿Qué estás haciendo? ¿Que saques al pico? Él no era pico, era el otro Vamos, está nerviado Vamos, 3, 2, 1, suéltalo, señor 10 Y esto suena así, vamos Es el sol de atrevida Ella más o menos tiene la pierna de Jerez Arnópez La cintura de Cachaza Los techo de Shakira Los otros de Villegas Pinedoas Los ojitos de Yasmín Pinedo El cabello de Andrea Ayosa Es pato Uy, acabo de encontrar lo que es su serie Estuvo grabando con el palito Tiene que ver con el mamito Ella más o menos de los filhos Quiero su prestación a tomarlo Que se la con la mojaremos con la coqueta Ojo, 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 ojo ¡Suéltame, me cansa! ¡Qué bien que estás haciendo! Aquí es una bromita nomás O estás enojado por la broma ¿No? A ver, me toca pa' quedarme Te gusta esa vaina, ¿no? Señora, piénselo bien Ya, por favor Sí, mira, vamos Ya, le toca a tu compañero Vamos Ya, ya ¿A quién le toca? Ya, vamos En la siguiente modelo, señora Sí, sí, sí Esto nomás Vamos 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 a presentar, señor Sí, señor Directamente de lo más ancho, lo más largo Las manos son lo más profundo del water Lo que quieren que la forma Cállate de un dominito Eso Con la pieza de Andy La cintura de cachaza Los pechos de Vania La espada de Paloma Fusa El mentón de Michel Soife Y los ojitos de la chivita Y también un criado Y la cara de Vaya Mamacita ¿Qué pasó? ¿Tamal? ¿Tamal, Pe? ¿Qué quieres? ¿Otra cara? Otra cara, va De 70 años Tiene que ver Ahí está, ahí está 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 17 años Y chiquitura para el burro Ahí está, señoras y señores Vean a mí Mira aquí está el movimiento de cadera de cintura Ahí está Ahí está Eso Con la pierna de Benito Roja La cintura de Andy La espada de cachaza Los brazos de Corina El beso de Michel Soife Sí Y la cara La cara del zorro supe Qué rica, señoras y señores O sea, que yo te he perdido No, Pe, yo no te he perdido Pe, causa O sea, tú ponte a pensar, Pe Mira lo que estás haciendo O sea, te gusta que la gente se burle Te gusta hacerme bowling Está bien, pero son tus auspiciadores Yo no tengo la culpa No, Pe, causa Porque te gusta hacerme bowling, Pe No me hagas bowling a mí Vamos con el siguiente Mira, causa Yo en un momento te echo Willy ¿En qué momento yo te echo? ¿Qué, está mal? Willy ¿Quién es Willy? No, es Willy Es que se está pasando ¿Eh? Ah, ya Willy no es? No, no ¿No? Mira, ya Me lo acaba de equivocar, pe mío Sí, pe Sí, esta mujer viene Directamente Sí, de Aripona Sí, de Aripona Es rica Qué mamacita Esta madera viene gracias a un estilo piso de Témpareas pelícano Ahí está También viene gracias a un estilo piso de Mi moderno floro Ahí está Si quiere viajar, viaja en Aerocondor Ahí está Qué rica Oye ¿Qué ya viste, señoras y señores? Vamos a darle ¿Qué ya viste? Una zapasilla de CCC, sitio comercial de La Cachina Sí También viste un chorcito de Totus Un polito El polito, sí El polito de Ripley Ay, 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 la gorrita La gorrita de centro comercial Agafa la vela Y también tiene una nariz de metro Eso Qué rica Con la pierna de Angie La cintura de Cachaza Los pichos de Bania La espalda de Paloma Fiusa Los brazos de Colina La espalda, sí El mentón de Michel Seifers Ay, ay, ay Qué rica Y la cara de Federico Salazar Una ñangaza ¿Tú eres familia de De Condorito? Ya la gente ya sabe Quién es el c***o acá Ya, ya Señoras y señores Ustedes con la palma Van a elegir quién va a ser el maricón El maricón que se va a poner el vestido ¿Ya? Aplausos para Para Piedra Ah, no Peor No Ay, tiene tu gente Un paso adelante Y como ya vieja Para que va a ir para ti Aplausos para mí Ahí está Aplausos para Narizón Sí, está bonito Señoras y señores Suélteles aplausos para que lo hagan caballo Ya ves Hasta tu compañero es tu hincha Lo vas a hacer tú Además, ¿quién elige al c***o? El pueblo Entonces vas a ser el c***o del pueblo ¿Está bien o no? ¿Ya? Tiene que hacerlo Por favor, no me hagas que dar más Vamos Señores Son una c***o del pueblo Vamos, vamos Me quería c***ar Vamos ¿Quieres mojarte conmigo? Bárbara Está haciendo frío Quieres mojarte conmigo ¿Quieres mojarte conmigo? ¿Quieres mojarte conmigo? Y ahí está Señoras y señores Esta primera moda Va a mojarte conmigo Uy, que te quité Y ahí está Señoras y señores Pero te estamos Nuestra primera moda Quieres mojarte conmigo Amigo, escúchame Está bien, está bien Pero ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que sacarte la chompa Tú sabes que tú no eres c***o Porque todo c***o Viene preparado Y tienes que sacarte la chompa, hermano Sácate, sácate Por favor Ya Sácate, sácate, sácate Completito 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 Esperate Amigo A ver Amigo ¿Qué es lo que llevas ahí abajo? ¿Ah? El pabuso me hace rellear Vamos Vamos, amigo ¡Está bien, está bien! Amigo Oye, yo tenía una sola t***a ¿Por qué ha visto una mujer con una sola t***a? Vamos, chiquito Y la otra t***a se la había chupado a tu viejo Se la había chupado a tu viejo Una mujer con c***o ¿Qué cosa que es lo que tienes tú en la cabeza, amigo? Ya Escúchame Eras una mujer sensual Lo que me gusta es tu cabellito, hermano Es sensual ¿Qué? Ahí ya Cholo, pésame su peluquita Pésame tu peluquita Para ponerle a la mujer Claro, pues Cuando has visto una mujer Con corte de tomo, hermano No hay Ya Por favor Tienes que hacerlo bonito Escúchame No me hagas que dan Sácale puntita, sácale puntita, sácale puntita Chupa, chupa No, 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 gracias Ahí no, no quiero chupar, ¿ya? Era sensual Posa, posa, pos Mira el moreno, mira el moreno, mira Mira ese moreno, en seguridad Mira cómo te mira Te mira cómo fue yo a la brasa, hermano Moreno Tranquilo, moreno Él es hombre Macho Él tiene lo que tú tienes, moreno La diferencia que es de él el color blanco Y tu y el color negro Por favor, ¿ya? No lo estés molestando, compadre Él es mi amigo ¿Ya? Yo siempre agarro mi carrito Ahí pasa así Más San Juan de los Ganchos El amigo cuida acá ¿Ya? Él es acá, caramba Él es mi amigo Mi amigo Jorge Si no que es curioso Venía un ratito acá Una bromita morena, ¿ya? No, él es mi amigo de Movistar Porque nunca será Clark Ahí está, ¿ya? Amigo, por favor Suéltame el tema musical Vamos a ver con la peluquita Cómo lo hace Clark ¿Ansensual? Pues, amigo, vamos Por acá, por acá, por acá Acá, mamá, vos ¿Cuándo has visto Que la mujer va a tener pelos atrás? ¿Ah? ¿Qué mierda le tú? Ramos ¡Sájate ahí! ¡Atrás no va! ¡Atrás no va! ¡Juega este caballo! ¡Atrás no va! ¡Atrás no va! ¡Atrás no va! Vamos, ¿a qué mierda le te crees tú? Era cordudo Mi nombre era cordero Parece que se hubiera un alacrán en tu cabeza Vamos, ya Vamos, amigos Vamos, caballito ¡Atrás no va! ¡Ay, caballito! ¡Está de clave! ¡Esto, caballito! Vaya, y te enseño mi chocalo. Y te tiene de chocito. Cualquier persona ya que le hago la selva, ya. Chocito. ¿Todo? ¿Con llapitas? Caliente. ¿Todo? Caliente, caliente, caliente. Caliente, 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 caliente. No lo vas a besar Encima le vas a tocar su pito Pero me da cólera porque no se deja No, yo le quieres agarrar su pito Su pito se ha metido a su capullo baboso Se renegó una bromita, amigo ¿Te ha molestado? ¿No? ¿Puedo seguir agarrando yo también? No, gracias, dice el amigo Ahora, caballo, ¿qué estás haciendo, caballo? Por favor Con él, si no, dos años, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Alguna vez le has sido infiel a tu enamorado? Vas a decir que sí, cabrón Escúchame, lo quieres mucho, ¿cierto? Claro, ¿ya? ¿Dónde viven? ¿Por acá? ¿Viven cerca? ¿San Juan de Lurigancho? Claro, esa gente ¿Tú también de San Juan? Sí, claro, gente ratera, qué bacán Vamos a ver qué tal, escúchame Lo hacemos contigo, tú vas a ser mi mujer Ella era mi amante Yo la había engañado que era soltero Tenía plata en el banco, trabajo, negocio Alguien tiene el precio de una carterita Para hacerlo más real Ahí, una carterita Ahí está, señora Muchas gracias Agarra, agarra Papá Hoy, baboso Regresa miércoles Después vamos a salir de vuelta en la televisión Caballito sigue robando Hay una comisaría abajo Baboso Después llegas a la comisaría Te van a pedir el talón de gas Que está igual de tu casa, mierda Ya, y no es broma Escúchame Vamos a ver qué tal ¿Cuál es el que dijiste que era tu nombre? Andrea Ya Pero en esta parte, Andrea Te vamos a cambiar de nombre ¿Va? ¿Para qué te metes? Baboso No te pegando así Me ha pegado en mi nariz Ahora ha crecido más Ya Ven para acá un ratito Amigo Caballo Ven un ratito, ven No sé qué mierda lleva la chica en la cartera Que me ha dolido Ven para acá, ven para acá Vamos a revisar Ven, baboso Vamos a revisar Me ha doqueado A ver Pesa ¿Ven? Uy, ya Mira, mira Acá hay algo, mira, que pesa el cholo Y un palito parece Mira, a ver Su palador, creo que es No, no, no Su labial Su labial Su labial ¿Qué es, señores, el resbaloso? ¿Qué es, señores, el resbaloso? ¿No? Ah, no, su DNI Dice, su DNI ¿Ya? Ya, señora, ya Señora A ver, a ver A ver, a ver Saca, saca, saca lo que hay Saca lo que hay A ver Vamos a ver Me ha dolido, ¿ah? No hay nada, no hay nada No hay nada Vamos, no dejan de estar robando el celular No pierdes tu costumbre, tú, ya La rata fue la mierda Ya Señora, no le de confianza Porque este, de verdad, se roba Se roba tu cartera Que tú no robas No, él no roba, señores Él está de vacaciones Ya no quiere volver a la vida Ya Escúchame, Andrea Te vamos a cambiar de nombre Eh, un nombre por ahí A ver ¿Qué más? Señor, un nombre que le podríamos cambiar ¿Cómo dice? ¿Un nombre, amiga? Rubí No, Rubí No, muy mala, Rubí Claro Un nombre por ahí, amiga, tuyo Que le podamos cambiar ¿Cómo? Saori No, ese nombre es muy ridículo Ya ¿Sabes qué? Te vamos a poner un nombre Te vas a llamar Penélope ¿Está bien o no? Ya De cariño te decíamos Lupita ¿Ya? No, no Mejor te vamos a llamar Ana Y yo me voy a llamar Anotolio ¿Está bien o no? De cariño me decía Sano Si no puedes ir me mando Me dice Sano Ya con cariño, por favor ¿Ya? Vamos, señores Regálame un aplausito con fuerza Con ganas pues, amiguitos ¿Ya? Chicos, no le vamos a pedir plata Hacemos un pasito más adelante ¿Sí? Gracias No te necesitas cuenta, amigo De arriba hay una cámara Que nos está grabando Después vienen los amigos Amigos serenados Nos llaman la atención No queremos amigos Que nos molesten ¿Sí? Vamos a ver qué tal nos sale ¿Ya? Escúchame Anda, todo lo que yo hago Tú vas a hacer Vas a estar volteadita ahí ¿Ya? Estábamos en el parque Yo voy a hacer allá también volteadito Cuando te digo Voltea en cámara lenta Tú volteas en cámara lenta Yo te saludo Tú me saludas Te lanzo un beso volado Tú me lanzas un beso volado ¿Ya? Vamos a ver Si lo haces bien Vamos a ir a comer pollo Si lo haces mal Vamos a chupar hueso en la puerta Por favor ¿Ya? Vamos, maestro Por favor Suéltame la musiquita, amigo ¿Ya? Vamos a ver qué tal nos sale Por acá está el tema Vamos ¡Ay! Y ahí está Señoras y señores Vamos a presentar tu telenovela Algo flota En el guate Todo que me da Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Con un vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero volar contigo Muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo Viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino Con un vestido Y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo Que no somos amigos Decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Señores, ahí se viene la parte del beso, ¿sí? Escúchame el manto, el manto sagrado Tápalo, tápalo al amigo Tápalo, tápalo al amigo Para que no vea el beso ¿Ya? Vamos Ahora sí, el beso, señores Todos gritan beso, beso Y ahí viene mi mujer Vamos, vamos Tres, dos, uno Vamos Vamos, ahí viene el beso Tápalo, tápalo al amigo No, 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 no Eso es, eso es Tápalo, tápalo Tápalo, tápalo bien, ¿ah? Tápalo bien Tápalo bien Bien, ahora sí Bien, ahora sí Mamá, hoy no lo te besando tú Miergo Le piensas que es su germa Chino, tranquilo, hermano No, no le vamos a faltar el respeto Si tú ves que yo le falto el respeto El amigo de blanco Tú estás en todo derecho, amigo De defenderlo al amigo Vienes y me metes un puñete No contento con eso Lo vayas a mi cabrón que está acá ¿Ya? Por favor, ven para acá, Andrea Vamos a ver qué tal lo hacemos ¿Ya? Ahí ya ¿Sabes qué? Como que el beso nos es muy ridículo Mejor estábamos en la fiesta ¿Ya? Estábamos bailando ¿Qué tema sabes bailar? ¿Qué musiquita te gusta bailar? ¿De todo? ¿Sí? Suéltame danza de tijera ¿Ya? O si no, suéltame el himno nacional Escúchame Vamos a escoger una música Tenemos reggaetón Reggaetón y perreo ¿Cuál quieres? Reggaetón Ya Suéltame, suéltame el perreo Da una tita Pues una tita Ahí Yo estaba perreando y llegabas tú Me hacías el problema Vamos Suéltame el perreo Perreo, 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 perreo Perreo, 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 per ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espérate un ratito, causa. Oye, ¿tú cuando vas a bailar con ella? La mujer no se voltea, ¿sabes por qué no se voltea contigo? ¿Por qué? ¡Dale confianza, pe! ¡Ah, confianza! Mira como yo no voy a perrear, yo sí te voy a perrear. ¿Ya me ven? A ver, no, 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 este, este está donado. Tranquilo, tranquilo. Este sí te va a inyectar su punch de mamita. Vamos, vamos, bebé, perreala, perreala. ¡Me ven, me ven! ¡Qué. Andrea Señores, cuando la mujer entra, todos gritan, uuuh, cachuda, cachuda, ¿ya? ¿Dónde estará esa mujer, carajo, ya? Vamos a ver, tres, dos, uno, suéltala. ¿Y a qué hora mierda les vas a entrar? Esta que se muere de frío. ¿Ella es mi mujer o eres la loca que vive en ese hueco? Mierda, ¿qué? Hace rato, acá estoy abrigadita, ¿sí? Vamos, ahí viene, me hacía la bronca, ¿sí? Vamos a abrigar acá dentro, miren para acá. ¿Por qué no te abrigas con el amigo, ya? Ya, ahí viene mi arma la bronca, le reclamas, ahí ya te va a responder, ahí ya no se va a quedar callando. Ay, ¿quién será, oye? ¿Qué es el mensaje, mi señor que quiero? Aló, vecino, buenas tardes. Ay, colgaron, ¿qué es? Ya me va a joder, lo más o menos. Aló, vecino, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Soy el vecino, le he visto a su marido perriendo en la discoteca. Yo soy vecino, Paolo. Ah, ¿el fumón? Dime, ¿qué quieres? Ay, vecino, Anabel, le he encontrado muy perreando con la gema. Anabel es tu vieja. Sí, vecino, le he encontrado muy perreando. A pegadito, a mí, vecina. ¿Estás seguro? Seguro, vecina. ¿En qué? ¿Después de qué está? En la discoteca del Sander. ¿En el Sander? Claro. Ahí donde fuman. Ay, seguro, vecina. Sí, vecina, a suerte te lo chupo, vecina. ¿Qué es el vecino? Dime. ¿Tu mamá sabe que eres f***? No, vecina. ¿Y tú ya sabes? Gracias, vecino. Pásale todo tu s***adita. Ya, vecina, no te viste rápido, ¿no? Muy bien, pasa. Muy bien, tienes actitud. Pasas a la gran final. Ya, no jodas. Un ratito. Apaga, amiga, más o menos, ¿por dónde vas? A ver, te tengo un pasador. Por pasador, ya. Apaga. ¿Ya, por dónde vas? Ya, p***, estoy en hacho, me pasé. ¿Para regresar? Ya, regresa, regresa. ¿Qué es lo que quieres sacar, oye? ¿Enferma, qué? Mira, ven, encima eres dramática, carajo. Dramática, eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Carajo, ella está grabando. Deja. ¿Ya ves? Cuidado con el hueco, ven por acá. ¿Qué es lo que quieres sacar? ¿Quién es ella? ¿Cómo dicen? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Claro, yo como joder a casa, lavando tu calzoncillo con un c***ito acá. ¿Perdón, cuál? ¿Cuánto acá? Ayer he comido mango. Piense a ver lo que estás hablando. ¿Ya? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es el amor de mi vida. Habla, mamita, porque está un colazo. Vamos, mamá, que ya hablo. Respeta, respeta. ¡Uy, carajo! Respeta, respeta. ¿Dónde me, tú no te metas, señorita? ¿Dónde me, tú no te metas, un traficante mojo? Vamos, ya, ya me ha golpeado mi nariz, vamos, ya. ¿No te quedas? ¿Alegre, ah? Dime, ¿qué es lo que quieres acá? Habla, porque ahorita me rayo y te meto una ensalada de c***o. Para que tú sepas, ella es el amor de mi vida. Mira, esto sí son mujeres. Mira, mira, una vueltita, mira. ¿Te das cuenta, no? Vamos, yo no tiene foto, porque su foto lo he encargado. ¿Ya? Toda la vida es así, ¿qué? ¿Ya ves? Mira, mira cómo está el bebé, mira, ve. El bebé está todo barbón. No lo afectas al bebé, carajo. No lo afectas al bebé. No lo afectas al bebé. Ya ves, mira lo que haces con el bebé. Tú nunca la ves, come, por tu culpa el agresivo barbón, temprana edad. ¿Qué te pasa? Baboso, la plata del bebé. Baboso, ¿cuál bebé? ¿Cuál bebé? Mira, cómo tiene plata para poder tatuarse todo el cuerpo de este m***a. Ah, ¿sabe? Ese cuerpo, pizarra, m***a, ah. Toda la vida me hace renegar ese bebé, carajo. Ese bebé está en m***a. Ella, 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 el amor, mira, ella te lo va a decir. ¿Quién es? Mira, hija, dile ahí. Habla, oye, habla, c***a, habla. Ella es mi marido. Pero, espera, espera, está bien, está bien. Tienes la actitud, pero dilo con más gato. Ella, él es mi marido. Oye, c***a, c***a, así, ¿ya? Pero, c***a, c***a, c***a. Cuando tú le dices, c***a, tú lo metes en candela, uuuh, ¿ya? Cosa que se achora. Ella le mete una cachetada a él. Él le mete un puñete. Él, 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 le mete una patada. Trata de sacarle su m***a. Porque si se levanta, le va a sacar la c***a. ¿Ya? M***a. Tres, dos, vamos. Dile, dile, ¿quién es? Pregúntale. Habla, oye, enferma. Ella es mi marido, c***a. Escúcheme. Para que la gente te escuche, el micro, trata de ponerlo así, abajo. Así, ¿ya? Él es mi marido, c***a, c***a, tú ya fuiste. Uuuh, espera, fuera. Y me tiras una cachetada que me duela. Yo voy a aguantar porque es mi trabajo. Luego te aguantas el c***a que te metes en los c***a. ¿Ya? Si tú te metes, también te caes. Oye, se debe afumar, hombre. Cállate, sacaba y te dejaba en la casa. Cállate luego, estoy reclamando a tu padre, baboso. Cállate, sacaba y te lo sacó. Así, ¿ya? Por favor. No lo pongas así, así. Yo sé que esto parece, pero no es. ¿Ya? Así, abajo. Por favor, vamos. Ahí, pregúntale, pregúntale. Retroferiendo c***a. Uuuh. Vamos. ¿Te llamas? Ay, mira, pregúntale, pregúntale, ¿quién es? Habla, pues, soy estúpida. ¿Qué eres tú? Y ya mi marido. P***a. C***a. Ya lo escuchaste. C***a. C***a, ¿te das cuenta o no? C***a, eso es lo que eres, p***a, eso es lo que eres. C***a. Mira, por tu culpa, me está preguntando. ¿Qué? ¿Y ahí, qué? ¿Eres lo que eres, una c***a? C***a eres, c***a, vas a morir por los siglos de los siglos. Amén. ¿Está bien o no? Tú no has dicho p***a. P***a, eso es lo que eres, eres una p***a. Yo p***a. 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 P***a, c***a. ¿Cómo lo tratas a mi hijo? P***a, no, mamá. P***a, mi hijo, c***a, tiene que sacar todo para sacar para su droga. Mira cómo está. C***a, carajo, dice me mete en la c***a. Ya, anda a la casa, c***a. Para acá. Mira, el bebé, por tu culpa se ha puesto así. Así es, p***a. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? C***a, no dejas nada. Eres una basura, desgraciado. Escuchame lo que te voy a decir hoy, baboso. Espérate, ha, nadie sabía que estaba... Escúchame lo que te voy a decir Mira el bebé se ha vuelto alcohólico Ven hijito, ven ¿Por qué se te pasa? ¿Por qué se te pasa? ¿Se te pasó hijo? Ya se me pasó Escúchame lo que te voy a decir Suéltala Te voy a decir esto, mira Te voy a decir Ven aquí, quiero decirte algo A eso, que te aparta de mí Que me roba tu tiempo, tu alma y tu cuerpo Te dile Que venga, que tenga valor Que muestre la cara y me hable de frente si quiere tu amor A esa, que cuando está contigo va a vestir a ser princesa A esa, que no te hace preguntas si siempre está dispuesta A esa, que te dile tú Que venga, que en la noche te quieras tocar Que venga, que en la noche te quieras tocar Y que en la noche te quieras demostrar A esa, que en la noche te vas a conseguir A esa, que te pone tan mal Fue capaz de hacerme volver a vivir ilusiones perdidas A esa, que te hace hablar Yo le debo las cosas que hace mucho tiempo tú ya no me das A esa, que le puede costar hacerte feliz una hora por día A esa, a esa, no le toca vivir ninguna tristeza Todo es la alegría A esa, que dile tú ¿Qué? Que tenga para ti La realidad te quieres robar Venga, que en la noche te vas a conseguir Y la noche te vas a conseguir Que te vas a vivir, no te gusta Al final no vas a hacer ese acto ignorante